Bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de BTV, llegando a todo el país a través de DirecTV, a través de canales cables del interior y de Montevideo. Les comentamos que hoy vamos a tener un programa con la palabra de técnicos del Plan Agropecuario, pero también de una técnica del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Y en este caso la ingeniera Quiñones, quien se va a estar refiriendo a las características y al control de la cardilla, una maleza de campo sucio. También vamos a tener la palabra del doctor Rafael Carriquiri, técnico del Plan en el Departamento de Rivera, quien se va a estar refiriendo a las etapas de desarrollo, a los estadios de la Garrapata. Más tarde vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Pablo Ariosa, quien se va a estar refiriendo al estado de los campos en Soriano, de las pasturas, de los ganados y también cómo viene la zafra agrícola. Y realiza recomendaciones pensando en la planificación de los sistemas de abrevadero, más pensando que se pronostica que puede estar acompañándonos lamentablemente la niña a comienzos de primavera. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de este programa de martes. Estuvimos conversando con la ingeniera agrónoma Amparo Quiñones, investigadora del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INEA, sobre malezas de campo sucio, en este caso, sobre las características y el control de la cardilla, una de las malezas que afecta fundamentalmente la superficie de pastoreo de los campos naturales. Bueno, las especies, las malezas de campo sucio, como se conoce popularmente, son un grupo de especies nativas que su característica principal es que no son consumidas por el ganado y de ahí se desprende lo que es su impacto negativo en la producción animal, que es reducir el área de superficie útil de pastoreo, restan recursos de crecimiento para las especies forrajeras, escupan espacio, consumen agua, nutrientes, y así van tomando espacio, que si no, cada vez más en los potreros, y bueno, el ganado encuentra dificultad para acceder a la dieta. Entonces, esos impactos se pueden traducir en un menor desempeño de la productividad animal en caso que el pastoreo no considere, no contemple el área que ocupan y se ajuste en consecuencia. Tenemos que aceptar esta parte de la comunidad vegetal porque son especies nativas que cumplen otros roles. Entonces, los productores y productoras debieran apostar a una sana convivencia, es decir, que está bien que estén presentes en los campos, el nivel estoreable es de no más del 10-15%, tenemos esta información que indica que en esos niveles no afectarían el desempeño de los animales. Ya cuando la superficie que cubren supera el 30-35%, sí, la cosecha de forraje se ve comprometida. Y bueno, ahí tenemos diferentes tipos de malezas y según la identidad de la especie, es el daño que ocupa, el daño que ocasionan. Tenemos, por ejemplo, la cardilla, tenemos la chirca, que son especies que, como yo mencioné, sus daños son por ocupar área. Después hay otro grupo de especies que, además de crecer muy profusamente, también son tóxicas y ahí podemos encontrar todo lo que son los senesios, que si los animales las consumen también ocasionan daños crónicos y son también perjudiciales por ese efecto. Es variado y depende de la zona del país cuáles son las más frecuentes. En el este, la cardilla es una de las más habituales, las más abundantes. La queja también. Bien, una de las características principales de la especie es crecer en forma agrupada, en forma de estos manchones que tú mencionas, que se van cerrando con el tiempo y ahí son muy, muy hábiles en colonizar el espacio. Esta es una roseta espinosa, que es muy, muy rechazada por los animales, salvo si en condiciones extremas de falta de forraje no la consumen y se reproduce de forma vegetativa, como ya te mencioné, formando esos densos manchones. Y bueno, en esos agrupamientos es donde el productor puede, cuando planifica y cuando se decide a tomar opciones de control, apuntar a reducir esos manchones y que quede la cardilla presente, pero en forma más abierta. Y los controles de este tipo de especies son de largo plazo, porque son especies que son perennes, quiere decir que cada individuo vive más de un año, y también están muy adaptadas a nuestras condiciones, al clima, es decir, que siempre van a estar. Pero lo que es importante en caso de poder hacer un método integrado de control que puede combinar un corte, ya sea con una máquina rotativa o alguna herramienta de arrastre, que disminuya la biomasa, es decir, que la cantidad de planta que hay sobre el suelo disminuya, y después, en caso de cuando la planta vuelva a los individuos juveniles, ahí se puede realizar un control químico. Lo ideal es hacerlo un control químico posicional, es decir, tratando de que el herbicida llegue a la especie deseada, en este caso a la maleza, y no a todas las restantes porrageras que nos interesa conservar. Y ahí hay distinto tipo de opciones, dependiendo de la superficie, puede ser un control con mochila, planta a planta, dirigido al centro de la planta, al cogollo, o también existen herramientas de control posicional, como la máquina de alfombra, o la máquina de sobo. Eso siempre en los campos, que son campos naturales, es preferible ese tipo de herramientas, porque, por un lado, reduce la cantidad de herbicida que se aplica, y, por otro, protege las especies deseadas. Y podría ser, por ejemplo, un control mecánico en primavera, que esa planta que quedó sobre la superficie cortada se descompone rápidamente, que la primavera también es un momento propicio para juntar pasto, entonces es importante que en primavera las especies puedan aprovechar el calor y la lluvia, las condiciones hídricas de los suelos y de temperatura para el crecimiento son las ideales, así que es importante entrar a la primavera con espacio. Y después, en el otoño, es un buen momento para hacer un control químico, porque es un momento en que las plantas están reservando, moviendo sus asimilados hacia la parte subterránea, y los herbicidas que son recomendados, en general, son herbicidas que necesitan ingresar a la planta, movilizarse, para llegar a los puntos de crecimiento que están bajo tierra. Entonces, en el otoño, el movimiento de la planta es preferentemente hacia abajo y eso ayuda a que los herbicidas lleguen al sitio de acción. Lo ideal es que los productores realicen un monitoreo y cuando determinan que la cobertura llega al 30%, ahí se realizan las intervenciones. Pero bueno, esto, digamos, la forma tradicional de evaluar la cobertura implica tener un cuadrante, hacer los registros, y es una tarea laboriosa y que de repente requiere cierto expertizo, cierto conocimiento. Es así que estamos tratando de incorporar nuevas herramientas para los monitoreos de esta y otras malezas y bueno, desde Iñez estamos apelando al uso de imágenes aéreas de alta resolución tomadas desde drones para poder apoyar a los productores en el monitoreo de cardilla. El ganado, en general, no lo come. Sí existen reportes de que los caballos o que burros las prefieren, pero no como una medida que sea generalizable a todas las condiciones prediales. Sí existen experiencias puntuales exitosas, pero los intentos de manejo con el ganado como consumidor no parecería ser relevante. Sí estamos evaluando que el manejo de la altura de forraje es una herramienta que por lo menos la frena. En experimentos que tenemos en Palopique, datos preliminares muestran que alturas de 12, 16 centímetros de pasto impiden que la cardilla siga avanzando. Al contrario de situaciones donde pastoreo es muy intensivo de 4 centímetros, la cardilla en resultados preliminares como te digo, va avanzando. Entonces, mantener el campo vigoroso que tenga competencia, eso la frena. Así que el que hace el efecto no es el ganado sino el ganadero a través del ajuste de carga. Estuvimos charlando con el doctor Rafael Carriquiri en una nota un tanto especial de reconocimiento del parásito de la garrapata, cuáles son sus formas y sus estados adultos de la hembra y del macho y también el estado larvario, ese que queda posado en las pasturas y que luego se va a estar subiendo al ganado para, sí, comenzar a desarrollarse y luego de 20 días hacer una garrapata como la que nos va a estar mostrando el doctor Carriquiri, pero vamos directamente justamente a este reconocimiento de los diferentes estadios de la garrapata. Acá lo que le queremos presentar en vivo e indirecto particularmente para los que no las conocen personalmente a la garrapata más precisamente llamada Bophilus micropulus o Ripicephalus micropulus es el nombre científico de ella con la que la conocen en todo el mundo. La garrapata común del ganado y bueno aquí está la garrapata como la vemos generalmente a nivel de la vaca una forma ovoide de un centímetro grande estas se llaman teleóginas las teleóginas son las formas que caen están llenas de huevos caen al piso y ponen huevos en el piso son los adultos entonces que están a punto de caer esta garrapata es como la que pasa arriba de la vaca el color acá está un poco distorsionado porque están en alcohol generalmente son grisácea o amarillo negruzca amarillo y negro o amarillo y gris es el color que tienen generalmente en esta etapa así es cuando caen de la vaca entonces para poner cuando están maduras al final de su ciclo parasitario este es el tamaño que tienen las garrapatas cuando se suben a la vaca estas son las larvas larvas que miden medio milímetro como pueden apreciar acá estas son las que están en el pasto generalmente en la punta del pasto tratan de apartarse del suelo y quedarse en lo más cerca de la punta del pasto en la zona en el embés de la hoja en la parte de abajo para que el sol no les dé directamente y no las reseque y están esperando que pase una vaca para subirse se suben a la vaca entonces de este tamaño y a los 21 días caen tienen este tamaño para caer desde larva hasta adulto acá teleógena pasan 21 días en promedio esta es la transformación espectacular que tiene la garrapata de medio milímetro a un centímetro en 20 días de tres pares de pata a cuatro pares de pata de una forma digamos del tamaño de un piojito y empieza a ser redondeada hasta que termina en una forma ovoide de este tamaño acá podemos ver oviposición de las garrapatas verdad estas son dos garrapatas con la cantidad de huevos que pueden poner cada garrapata puede poner entre dos y cuatro mil huevos una vez que caen al suelo ellas caen al suelo y durante unos días cuatro, cinco, seis días pasan poniendo huevos y después mueren por supuesto los machos generalmente son más chicos nunca llegan al tamaño de las hembras adultas y tienen la particularidad de que son móviles las únicas la garrapata una vez que se sube la vaca en las primeras 24, 48 horas se fija en un lugar de la vaca generalmente en la zona de la entrepierna alrededor del periné en la papada en los carrillos bueno ahí se fija y no se mueve más la garrapata de la vaca no cambia de huésped o sea que cumple todo su ciclo parasitario allí 20 días y a los 20 días cae al piso pone huevos de esos huevos salen larvas que son las que se van a subir a la vaca el machito que es este que llamamos gonandro no se clava no queda fijo en un lugar porque para poder copular tienen que poder moverse entonces él se mueve para copular en hembras adultas y tiene la capacidad de moverse en el cuero de la vaca eventualmente puede cambiar de una vaca a otra esta es la única garrapata que puede cambiar de una vaca a otra claro tiene que estar al lado no puede saltar o sea cuando juntamos el ganado en esas situaciones eventualmente puede ser la circunstancia de que este machito cambie de un animal a otro pero siempre es mucho más pequeño que la hembra y bueno la particularidad que tiene este evento de que se puede cambiar de animales es que puede contagiar el anaplasma de una vaca a la otra el macho tiene la capacidad de transmitir la tristeza de una vaca a la otra la tristeza se transmite por vectores como son la garrapata como son los tábanos algunos hematófagos la garrapata cuando se sube a la vaca una vez que empieza a succionar sangre puede transmitir la tristeza en el próximo bloque vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Pablo Ariosa quien se va a estar refiriendo al estado de los campos de la zafra agrícola en el departamento de Soriano también la planificación de los sistemas de abeo ya pensando en la primavera y en el verano de acuerdo a los pronósticos de niña que se vienen luego del espacio publicitario vamos a continuar con más información aquí en mano a mano con el plan agropecuario